¿Por qué odias a esta persona? Solo tú sabrás, pero yo te aseguro que tiene algo que ver con que tú crees que él te debió haber dado algo. Tú crees que él te debió de haber tratado de una forma. Tú crees que... Y estás proyectando tus expectativas sobre él. Hay que tener algo. La única razón por la que puedes odiar a una persona es por la percepción que tienes de lo que esa persona hace o representa o hizo. Ajá. Te voy a decir la forma más sencilla de ver esto. Las personas no nos hacen cosas. Las personas solo hacen cosas y nosotros decidimos cómo queremos interpretar las cosas que hacen. Entonces, tenemos que entender que cada ser humano en este mundo está viviendo para sí mismo. ¿Sí? Todos. Ajá. Incluso las personas que están dando dinero a la caridad lo hacen porque los hace sentir bien. La razón por la que quieres aportar a la vida de otro es porque tú también quieres obtener beneficios. ¿Sí? Entonces, cada ser humano está viviendo para sí mismo. Él está viviendo para sí mismo. Tú estás... Aquí nadie nació para hacerte feliz. Pero nuestro ego lo que nos hace creer es que somos el centro del universo. Y al ser el centro del universo, pues evidentemente, todo el mundo está viviendo para mí. ¿No? Si esta persona se me quedó viendo feo, ajá, o esa persona se está riendo, seguro se está riendo de mí. Esa persona fue y se acostó con otro ser, con alguien más, con otra chava, con otro hombre, con lo que sea. Ah, es algo que se me hizo a mí. A mí me lo hicieron. No. La persona simplemente lo hizo por sí mismo. No te lo hicieron a ti. Tú estás interpretando que se te hizo a ti porque tú te sientes el centro del universo. Y esa persona es como un actor secundario en tu película donde tú eres la protagonista. Pero, ¿qué crees? Esa persona es el protagonista de su propio cuento y tú nada más eres una actriz de reparto en su película. Entonces, él está viviendo para él mismo. Ajá. Y tú crees que él, de alguna forma, él te debe algo que no te está dando. Cuando la realidad es que nadie le debe nada a nadie. Y de hecho, la mejor forma de conseguir lo que queremos de las personas es intercambiando. Ajá. Es aprendiendo cómo ser más influyentes y peleando y demás. Esa no es la mejor forma. Entonces, ¿por qué odias a esta persona? Tú solo tú sabrás, pero yo te aseguro que tiene algo que ver con que tú crees que él te debió haber dado algo. Tú crees que él te debió de haber tratado de una forma. Tú crees que... Y estás proyectando tus expectativas sobre él, esperando que él las cumpla. Y eso es terrible porque eso lo que hace es que te hace dependiente de él para ser feliz. Ajá. O sea, él va a decidir si tú eres feliz o no. Entonces, la clave, lo primero que tenemos que empezar a hacer es desprendernos emocionalmente de esa persona. Esa persona no vino aquí para joderte la vida. Esa persona no vino aquí para hacerte feliz. Simplemente es un ser humano que está haciendo cosas. Tú decides cómo interpretar lo que esa persona hace o no hace. Y por cierto, el enojo y el odio nada más te hace daño a ti. ¿Ok? Es increíble cuántas personas me dicen, este, yo no voy a perdonar. Yo no voy a perdonar a ese hijo de no sé qué cosas porque me hizo. O yo no voy a perdonarla porque es una... A ver, espérate. Ok, estás en todo tu derecho de no perdonar. Pero date cuenta que cuando tú no perdonas, el único que sufre eres tú. Porque no perdonar, no soltar, no liberar en tu mente a esa persona es como agarrar una brasa caliente. ¿Sabes? Por ahí dicen una frase increíble de Jonathan Lockwood. Decía, perdona. No porque la otra persona merezca el perdón o lo que sea. No, es porque tú mereces paz. Entonces, si tú crees que mereces paz, es momento de soltar, perdonar. ¿Sabes qué? Que vaya por su vida, que haga lo que quiera. No te lo hizo a ti, se lo hizo a sí mismo. ¿Sabes? Tú encárgate de ti. Deja de ver hacia afuera y empieza a ver hacia adentro. Eso es bien importante. Quieres dejar de tener veneno adentro y sacarlo al mundo y sentir esas cosas hacia la gente. Deja de ver afuera hacia la gente y empieza a ver hacia adentro y pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué creencias tengo yo acerca del mundo? ¿Qué creencias tengo yo acerca de mí y acerca de otros? Que me hacen sentir de esta forma. Cuando yo tengo la creencia de que el mundo me debe algo y no me lo está dando, claro que me voy a amargar. Cuando yo entiendo que aquí nadie nació para hacerme feliz y que la única persona que me puede hacer feliz soy yo mismo, entonces caña mi creencia. De pronto dejo de esperar que los demás cumplan mis expectativas. Odias a las personas o a una persona porque estás esperando que esa persona cumpla tus expectativas. Tú crees que el mundo debería de ser de cierta forma y como esa persona no encajó o no hizo lo que tú querías que hiciera, entonces sale la amargura y el odio. Entonces, tener cuidado con eso. Deja de ver hacia afuera y empieza a ver hacia adentro. Me dicen, Enrique, pero es que esa persona me engañó o me hizo algo. O me, espérate, no, no, una vez más. No, 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 no. Las personas no te hacen cosas. Hacen cosas y tú decides cómo interpretarlo. Y tú decides si permanecer en una relación con alguien o no estar con alguien. Tú decides si permanecer en su espacio y su energía o de plano portar contacto con esa persona. Tú decides. Y es cuando tenemos que empezar a tomar responsabilidad de nuestras vidas, ¿sabes? No se vale decir, ser las víctimas. Mira, más bien se vale. Tú puedes ser la víctima de esa persona y puedes seguirlo odiando. La verdad, puedes. Pero qué vida te espera si lo sigues haciendo. Porque te voy a decir algo acerca de las personas que se victimizan, porque yo lo hice durante mucho tiempo. Y es natural, el cerebro quiere victimizarse. Pero las personas que se victimizan, ¿sabes qué les pasa? Nunca cambian, nunca mejoran y la vida les vuelve a repetir la misma prueba más adelante. ¿Por qué? Porque si no es mi culpa, es culpa del mundo. Si yo no soy responsable, los responsables de que yo no sea feliz es el gobierno, los hombres, las mujeres, mis hijos, ¿sabes? Entonces, yo cómodamente me voy a sentar aquí a esperar a que mi pareja cambie, a que el presidente cambie, a que algo externo cambie para que yo pueda ser feliz, lo cual te hace 100% dependiente de los demás para que tú puedas ser feliz. Yo no quiero eso para ti. Yo creo que tú seas independiente. Así que, ¿sientes odio? Deja de ver hacia las personas y empieza a ver hacia adentro. A ver, ¿por qué estoy sintiendo? ¿Qué creo yo sobre mí? ¿Qué creo yo sobre el mundo? ¿Y qué creo yo sobre otras personas que me hace sentir esto? ¿Qué creo yo sobre las personas que me hace sentir esto? Gracias.